que es la que hay saludos a todos los que están viendo este vídeo buenas noches para mí como pueden observar por mi ventana bueno IWA vamos a hablar vamos al grano este vídeo va a ser un poco corto vamos al grano rapidito vamos a hablar de esto IWA histeria boricua la revancha es anunciado hoy a través de su página de facebook oficial coliseo déjame moverme de posición bien coliseo mario quijote morales de guaynabo sábado 21 de enero 8 de la noche muy bien hasta ahí vamos bien tenemos en la portada a los del momento en IWA maniferno y sabio vega hay algo que me llama la atención de esto pero lo vamos a discutir ya en breve primero esto va a ser una revancha me imagino que en la cartelera la mayoría de las luchas van a ser revancha me imagino me puedo imaginar algo parecido a someratitud si no recuerdan como para allá para septiembre septiembre más o menos esa fecha fue someratitud y la revancha se hizo en el coliseo de mi pueblo aquí en yauco y yo estuve ahí presente de hecho pensé que lo iban a televisar y no televisaron muchas de esas de esas peleas en esa cartelera eran revancha por consiguiente yo pienso que este evento va a ser igual y parecido para comenzar hay algo que me llama la atención y eso es a lo que quiero ir de lleno no han anunciado ninguna ninguna lucha formalmente pero tenemos un campeón mundial nuevo en IWA y es Aiden André yo 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 esta es mi opinión perdón esta es mi opinión usted no tiene que compartirla muy personal yo creo que si hay una revancha por este campeonato que está este en la cintura de Aiden hoy día no debiera de perderlo en este evento tan rápido yo creo que Aiden se ha fajado un montón bastante creo que ese cambio de personaje ese cambio arrudo reconstruir ese personaje de nuevo el de cero enseñar una parte de él que la gente no conocía ha funcionado muchísimo y yo soy de los que puedo pensar que Aiden André pudiera ser este año de los mejores rudos fácil fácil porque cada vez que usted escucha una promo de este chamaco usted se va a dar cuenta que mejora 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 este hombre se dedica a mejorar y es increíble lo que está haciendo ahora mismo yo no lo veo a él perdiendo en una revancha o sea sería bastante injusto vuelvo y lo digo es mi opinión no tiene que ser la de usted estamos claro con eso hay otra cosa que me di cuenta y usted mire la fecha de este evento mire mire la fecha sábado 21 de enero Coriseo y Jote Morales de Guaynabo están viendo eso ¿verdad? bien vamos a vamos a ver quiero que observen esto quiero que lo observen ven acá IWA este evento de Demon Mania fue un evento que fue cancelado y tiene la misma fecha que es que es raro este evento lo cancelaron y la razón y la razón fue que Hugo Sabinovich no tenía la alta médica para luchar Hugo me voy a quitar eso porque eso no está funcionando realmente este Hugo no tenía la alta el permiso del médico para poder luchar en un cuadrilátero pero pero que casualidad el mismo día en el mismo venue el mismo coliseo yo no voy a especular de nada aquí pero me está bien raro pero no voy a especular nada yo se lo voy a dejar a usted en la imaginación de usted es más hágame un favor comente aquí abajo que usted cree que pasó con esto comente aquí ahora mismo porque esto me está muy jaro dos carteleras básicamente iguales está muy raro y que hayan cancelado Demon Mania donde este caballero Manifel no estaba programado también en una lucha contra Pedro Portillo no sé gente pero está complicado está un poco raro de verdad hagan la matemática y hablamos ahorita hagan la matemática multi moly 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 Gracias por ver el video.